La televisión colombiana está llena de personajes memorables que nos regalaron grandes momentos. Dentro de estos están por supuesto muchos jefes, y no podemos dejar de preguntarnos en la vida real qué tan buenos o malos jefes serían, y qué tan exitosa era su gestión gerencial. En esta lista incluimos jefes de empresas que podrían ser viables en el mundo real, y por supuesto analizamos específicamente su rol como gerente, lo cual no tiene nada que ver con si se trataba de un buen o mal personaje, o si era protagonista o antagonista del programa. Empezamos. Don Ernesto, de Vuelo Secreto Interpretado por Carlos Barbosa, este jefe del programa tan popular en los años 90, parecía tener la voz de mando en su empresa. A favor se puede decir que era la cabeza visible de la empresa, y su autoridad era clara en la misma a pesar de las situaciones hilarantes propias de un programa de comedia. La empresa en general parecía tener una buena salud económica, sin ser una empresa gigante, y la mayoría de su personal, con algunas excepciones, parecía cumplir con su trabajo. Sin embargo, en la vida real, la gestión de don Ernesto tendría un grave problema, su comportamiento con las mujeres. ¡Ay, Lilianita! ¡Muy Lilianita! ¡Muy buena empleada! De hecho, en algún momento se lo vio disfrutando de material no apropiado en su oficina, y sus constantes expresiones a las subalternas, que podrían considerarse acoso, eran algo bastante preocupante para un hombre con su responsabilidad. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bestialidad! En el que voy a necesitar lo mejor de cada uno de ustedes. Si me gusta, y ojalá conserve ese estado de ánimo para cuando pase este volante y nos sentamos a... Claro, en la época era algo tomado como una comedia. Pero, si fuera extrapolado al día de hoy, claramente, don Ernesto se vería envuelto en muchos problemas. Edilberto Reyes, de los Reyes. El entrañable personaje interpretado por Enrique Carriazo, es uno de los más amados de la televisión colombiana. En un principio parecía poco preparado para el cargo que recibió como gerente de una gran compañía. De hecho, recordemos que se le asignó a la doctora Natalia para ayudarle con la gestión y, sobre todo, a pulirse en las formas. Pero resultó que, de manera instintiva, Edilberto logró muy buenos resultados. Su particular forma de ser y su personalidad tan transparente le llevó a cerrar tratos importantes con empresas fuera del país. Si bien podría decirse que, en realidad, esto fue algo solucionado por el guión y los libretistas, la visión fresca de Edilberto y el sentido humano con el que trataba a los empleados es algo que, a día de hoy, se valora en las empresas. Adicionalmente, y la lección más importante, es que no se quedó estancado, no se excusaba en la falta de preparación. Siempre buscaba seguir aprendiendo para mejorar y poner en práctica lo aprendido, sin dejar de lado su esencia como persona. Algo que los jefes no deberían olvidar. Está diciendo es, voy a descalfar esta empresa. Voy a desfalcar la empresa. Ve, usted mismo lo está diciendo. Don Carlos, de la hija del mariachi. Don Carlos era un hombre que amaba su negocio, la Plaza Garibaldi, un bar donde se cantaba música mexicana en vivo. A pesar de que era buena persona, su gestión administrativa dejaba mucho que desear. El manejo de las deudas, contratos sin documentos y otras prácticas incorrectas llevaron al popular bar a su inevitable quiebra. Por suerte, para los empleados del sitio, Francisco, que en realidad se llamaba Emiliano, rescató la empresa y pagó sus deudas para ponerla de nuevo en funcionamiento. Beatriz Pinzón, de Betty la Fea. Beatriz estuvo en el centro del huracán con todo lo ocurrido en Ecomoda. Algunos incluso creen que la novela está contada desde el punto de vista de los villanos. Tema que no vamos a meternos porque hay mucha opinión al respecto. Como secretaria, podría decirse que Beatriz hizo cosas incorrectas. Pero hay que recordar que no era la jefe en ese momento. Sin embargo, cuando llegó su momento de redención al conseguir el puesto como la nueva gerente, lo hizo muy bien. Durante su gestión, la visión fresca que tenía para la empresa la llevó a sacarla de cifras rojas, salvando así también el empleo de cientos de personas. También demostró tener un gran talento con el manejo de relaciones públicas. Y a su manera, consiguió grandes aliados y tratos con personas importantes de la industria. Era una jefe que se le veía trabajando y no solo mandando, pero centraba en hacer lo que debía hacer sin perder de vista los objetivos de su agenda administrativa. Si quiere hablar conmigo, puedo mirar mi agenda y sacar un campo mañana para que hablemos aquí en la oficina. Manuel Gómez, del último matrimonio feliz. Manuel sin duda es un villano que se ganó su fama como malo de la historia por ser manipulador y un mal marido en general. Sin embargo, hay que darle un punto a favor por su gestión gerencial. Al menos desde el punto de vista de una junta directiva, Manuel era un buen gerente. Bajo su cargo, la empresa hizo bastante dinero y sin duda era un tipo que sabía moverse en el mundo financiero y de influencias. Puede que no fuera el más amable de todos los jefes, pero su trabajo administrativo rendía los resultados que se esperan de alguien que esté en su cargo. Quizás el menos popular de la lista, pero sin duda uno de los que obtenía mejores resultados. Hernando Cabal, la ley del corazón. Un gran ejemplo de un hombre que sabe manejar el equilibrio entre trabajo y amistad. Interpretado por el icónico Carlos Benjumea, el jefe de la firma de abogados de la popular novela tenía todas las cosas bajo control. Y a pesar de ser una empresa exitosa y muy redituable, nunca se le vio propasándose o maltratando a sus empleados. Quienes incluso le tenían un cariño especial por su buena gestión y personalidad. Probablemente uno de los mejores jefes del listado. Además que yo sé que ustedes van a ser maravillosos padres. Lo digo porque los conozco perfectamente. Antes de mencionar al último de la lista, recordemos algunos otros jefes icónicos. Segundo, el lazo familiar de Mayerly con mi esposa no tiene por qué afectar nuestro trabajo. Aquí vamos a manejar relaciones estrictamente laborales. Tico, un momentico. Usted no se puede llevar un negocio de 427 millones de pesos para otra parte. No se lo puede llevar. Un momento, un momento. Pero esta vieja es una estúpida, una cretina. Así que le pido un favor, con postura. Y usted es jovencita, a estudiar. No quiero ni una queja más. Así que por favor, retírese porque yo tengo muchas ocupaciones. Y por último, Armando Mendoza, de Betty la Fea. Ya hablamos del universo de Betty. Pero en Ecomoda resta hablar del trabajo de Armando Mendoza como administrador. El cual es probablemente uno de los peores. Armando no solo llevó a prácticamente la quiebra la empresa de su familia que en el pasado contaba con buena salud económica. Sino que maquillaba balances y en ocasiones cruzaba la línea con sus empleados. Estúpido, se mete acá, no ya. Pero ya. Porque esto es entre ella y yo. Esto no tiene nada que hacer acá. ¡Tú tíche mierda! ¡Ay! Por acá. Se me va acá. Se me va acá. Se me larga. Armando, ayúdame, por favor. ¡No, la voy a ayudar! Me echa de trapo. No le voy a pagar hoy. Y tampoco le voy a pagar mañana. Tenía claros problemas de control de ira. ¡No! ¡No! Y los trataba de una manera déspota. Adicionalmente, dudosas contrataciones a personal que al parecer se debía más a un tema de palancas que realmente personal capacitado. Armando es posiblemente uno de los peores jefes que se haya visto en la televisión colombiana. Seguramente hay más jefes buenos y malos que conoces de tus programas favoritos. Así que déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué otros jefes incluirías en este listado? Y también danos tu opinión. ¿Qué otros videos te gustaría ver? Síguenos para disfrutar de más videos como este. ¡No! 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 ¡Gracias!